Llorar, llorar Es mi único consuelo Al recordar de mi temprana vida Se acerca ya La hora de mi partida Tiempo es el momento En que te he de abandonar Pero no hay que recordar De lo pasado Cuando es preciso Nuestras almas Separar Por Dios que haré Ya se está acercando la hora Tiempo es el momento En que te he de abandonar Pero no hay que recordar Recordar De lo pasado Cuando es preciso Nuestras almas Separar Por Dios que haré Ya se está acercando la hora Y el cruel momento En que te he de abandonar En que te he de abandonar Mi te he de abandonar Es que te he de abandonar Yo no quisiera hablar de despedida Me duele mucho, me parte el alma Pero que puedo hacer Ahora recojo mi arrastrado orgullo Hoy me marcho de ti No lo vas a creer Yo no quisiera provocarte penas Pues es de sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Y en tus alas se ve Que ahora quieres volar Aquí se termina Aquí se termina este amor Ni cosnero Me doy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que mueres en pos De tu felicidad Yo no quisiera provocarte penas Pues es de sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Y en tus alas se ve Que ahora quieres volar Aquí se termina Aquí se termina Aquí se termina Aquí se termina este amor Mi cosnero Me voy de tu vida Te doy la libertad Te doy la libertad De que mueres en pos De tu felicidad Te doy la libertad De que mueres en pos De tu felicidad Espero Que cuando escuches esta canción Te acuerdes Te acuerdes De quien te ha seguido Y muchas gracias Por tan lindos recuerdos Lloviendo está Y a través De la lluvia Hay un triste adiós Y un amor termina Mis lágrimas no miras La lluvia La lluvia las confunde Y aunque yo estoy llorando Por mí No te preocupes Te vas amor Adiós Vida mía Te llevas contigo Toda el alma mía Llenaste de recuerdos A la ciudad entera Para que de tristeza Poco a poco yo muera Lloviendo está Por eso es que no es Mis lágrimas Las mismas Las mismas Que te seguirán A donde vayas Y aunque yo sé Que nunca más Tú volverás Te esperaré Te esperaré Aunque no vuelvas más Te esperaré Y aunque yo sé Que nunca más Te volverás Te esperaré Te esperaré Te esperaré Aunque no vuelvas más Te esperaré 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 Maldito destino, que suerte tan negra me vino a tocar Está destrozada y a mi alma completa, yo creo que en el cielo pa' mi no hay piedad A veces quisiera arrancarme la vida, pero eso es faltar a la ley del creador Suerte maldecida, a ver hasta cuándo Te acuerdas que existo y de un solo tajo me arrancas el alma y me entregas a Dios Maldito destino, si no has de matarme, ya déjame en paz Si existe un delito por haber nacido, yo creo que con creces pagado ya estás No sé si reír o llorar cuando siento que una nueva pena me viene a agobiar Dios mío, ya no quiero esta miel amarga Pero si es castigo el que tú me estás dando, pues que siga haciéndose tu voluntad ¡Gracias! 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 Que tú eres muy linda, muy joven y bella, y yo un inconsciente Que por mi pasado y por tu futuro, debieras pensar Que tienes quien te ame, y sin un problema, y te lleve al altar Que yo estoy maleado, que soy otro viejo, y sin arrenda Mas siento quererte de enero, y siempre, de hoy hasta siempre Traté de olvidarte, pero el corazón, mis razones no entiende Y siempre quererte de enero a diciembre, de hoy hasta siempre No pude olvidarte y voy a adorarte hoy, hasta siempre Que no me hagas caso Que nada me creas, que todas son trampas Que nunca recibas mis claveles rojos, ni rosas, ni blancas Que por mi pasado y por tu futuro, debieras pensar Que tienes quien te ame, y sin un problema, te lleve al altar Que yo estoy maleado, que soy otro viejo, y sin arrenda Más siento quererte de enero, y siempre, de hoy hasta siempre Traté de olvidarte Traté de enero, y siempre, de hoy hasta siempre Traté de enero, y siempre, de hoy hasta siempre Traté de enero, y siempre, de hoy hasta siempre Traté de olvidarte, pero el corazón, mis razones no entiende Perdóname mi amor Por lo que ha sucedido Por lo que ha sucedido Culpable sé que he sido, pero así he sabido Que solo eres tú Lo que yo quiero más Lo que me viene el alma Que hoy herida sangra Porque ya me has jurado Que no regresarás Para que no te vayas Para que no te vayas Para que no me dejes Inventaré mil cosas Todas muy hermosas No más para ti Para que no te vayas Y estés siempre a mi lado Te borraré el pasado Uniéndome a ti ante Dios Hasta el fin Lo que yo quiero más Lo que yo quiero más Eres tú Lo que me viene el alma Que hoy herida sangra Porque ya me has jurado Que no regresarás Para que no te vayas Para que no me dejes Inventaré mil cosas Inventaré mil cosas Todas muy hermosas No más para ti Para que no te vayas Y estés siempre a mi lado Te borraré el pasado Uniéndome a ti ante Dios Hasta el fin Para que no te vayas Ojalá Mariposa Lo que yo quiero más ¡Adiós! ¡Adiós! A ti te quise como a Dios Como jamás podré a nadie más querer Yo no puedo creer la infamia de tu amor Jamás mis labios se abrirán Para expresarte a ti lo mucho que sufrí No puedo perdonar Ya no te quiero ver Tú sigue tu camino Y dime feliz Jamás mis labios se abrirán Para expresarte a ti lo mucho que sufrí No puedo perdonar Ya no te quiero ver Tú sigue tu camino Y vive Y vive bien feliz Porque la misma pena Llevamos los dos Jamás mis labios se abrirán Para expresarte a ti lo mucho que sufrí No puedo perdonar No puedo perdonar Ya no te quiero ver Tú sigue tu camino Tú sigue tu camino Y vive feliz Tú sigue tu camino Salut Y vive feliz Y vive feliz Y vive feliz Con mi conciencia a solas platiqué Tratando de entender lo que pasó Y hasta la última gota que lloré Le dijo a mi alma que se equivocó ¿En qué estaría pensando? Yo no sé Que pude aquellos brazos traicionar Merezco esta desgracia en que paré Y ahora como un loco pregunta Y a ti quien te invitó a mi corazón Entraste así nomás sin avisar Con pasos sigilosos de un ladrón Robando a quien tenía su lugar Como iba a imaginar que tu intención Era jugar contigo y nada más Con eso no pretendo superar Pero tú ahorita mismo te me vas Música Y a ti quien te invitó a mi corazón Entraste así nomás sin avisar Con pasos sigilosos de un ladrón Robando a quien te invitó a mi corazón Robando a quien tenía su lugar Con pasos sigilosos de un ladrón Y a ti quien te invitó a mi corazón Te necesito me haces falta para ser feliz Música No quiero ser una aventura Quiero ser de ti Música Yo quiero ser tu amor Te puedo hacer feliz Pero parece que no quieres tú Música Yo te propongo que me des una oportunidad Música Música Pero es preciso que sea pronto Pues no puedo más Música Yo puedo esperar Pero es mi corazón Que está desesperado Desesperar Música 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 Te necesita un corazón Música Que está sediento de un amor Música Yo sé que está en tu corazón Música 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 Te necesita un corazón, que está sediento de un amor Y ese amor que busco yo, yo sé que está en tu corazón Amanece y así otro día que llega Trayendo esperanzas Y el cielo inundado de luz, me trae añoranzas Amanece, los pájaros lanzan su canto en el follaje Y sigo ignorando tus sueños y tus secretos El día se hizo canción en mi mirar Nuestras cosas parecen que viven Y me han preguntado en dónde estarás Me quedo en silencio, no sé qué decir Les digo que solo has salido y que pronto volverás aquí No importa en dónde tú estés Yo sé que te acuerdas de mí Vuelve muy pronto a esta casa Verás cómo está florido nuestro jardín No importa en dónde tú estés Olvida lo que pasó Recuerda otra vez nuestro amor Y todas las cosas que el tiempo guardó Amanece Me quedo en silencio Me quedo en silencio No sé qué decir No sé qué decir Les digo que solo has salido Y que pronto volverás aquí No importa en dónde tú estés Yo sé que te acuerdas de mí Vuelve muy pronto a esta casa Verás cómo está florido nuestro jardín No importa en dónde tú estés Olvida lo que pasó Recuerda otra vez nuestro amor Y todas las cosas que el tiempo guardó Amanece 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 Amanece